Un orgullo poder presentar una unidad más en el parque automotor de nuestra institución. Tan necesario, ¿no es cierto? Siempre decimos que debemos continuar la institución con el crecimiento del pueblo. Y bueno, en este caso lo que vamos a presentar en realidad el día 3 de abril a la comunidad es un camión abastecimiento. Pero teníamos uno, pero un modelo viejo, que igual sigue estando en la institución. Sumamos un camión abastecimiento más, debido a que necesitamos transportar cantidad de aguas importante, sobre todo en grandes incendios. Y bueno, la verdad que un solo abastecimiento no era suficiente. Por lo general siempre acudimos a la municipalidad en primer lugar, con los camiones regadores, y después a la gente particular, sobre todo a la gente que fumiga, que nos prestan sus camiones de agua. Es un camión Scania 2005, modelo 2005, en el cual tiene un tanque de agua con 13.000 litros de capacidad. Este camión cuenta con una bomba de expulsión. Y además tiene una motobomba de expulsión también, que esto nos sirve en el caso de que el motor del camión se apague por alguna circunstancia, nosotros podamos hacer una defensa con esta motobomba, que también expulsa agua y que funciona independiente del motor del camión. Además, esta motobomba lo que hace es una expulsión de agua en el extremo delantero del camión, en forma de rociador, y esto nos sirve para trabajar en los incendios de campo, obviamente. Bueno, y el camión además cuenta con las herramientas que necesita este tipo de unidad. Además, cuenta con una expulsión trasera de agua, bastante importante, en donde esto nos sirve para poder llenar en menos tiempo las piletas de agua que nosotros instalamos en el lugar del incendio y ahí poder abastecer las distintas autobombas. Es decir, es un camión súper versátil para lo que es transporte de agua. Es un camión prácticamente nuevo, es un buen camión, marca Scania, y que además también otra cosa importante nos sirve porque a veces solicitan colaboración de otros cuerpos de bomberos vecinos y nosotros tenemos que acudir con un camión y sabemos que en el pueblo nos queda un camión por si ocurriese algo aquí. La verdad que nosotros tratamos de hacer las compras, se gasta mucho dinero, pero entonces tratamos de buscarle la vuelta de que sea lo mejor y tratar de tener lo que mejor podamos tener en la institución, pero además en sus costos. Este camión fue adquirido en Bélgica. Este camión ahí en Bélgica funcionaba como un camión de abastecimiento de combustible, de nafta precisamente, y bueno, estaba a la venta. Bueno, obviamente es un precio irrisorio comparado aquí en Argentina. Bueno, nosotros ahí hacemos la compra por vía internet, hacemos el contacto vía WhatsApp y obviamente se pudo hacer perfectamente el negocio. Antes de embarcarlo también se le hizo el cambio de cubiertas, por supuesto allí es mucho más barato. Y bueno, después aquí en Argentina, una vez arribado, lo llevamos a una empresa de Buenos Aires, un colega nuestro, bombero, jefe de los bomberos de San Isidro, el cual le hizo todo el trabajo de carrozado. Queremos agradecer profundamente el trabajo que ha hecho Daniel, nuestro colega, que realmente ha hecho un trabajo fenomenal, excepcional. Lo hizo como si fuera él realmente, donde se le hace todo el carrozado, todo lo que es pintura, la colocación de las bombas y demás. Cuando vamos a un incendio, lo que más le preocupa al jefe es el agua, que no falte el agua, que nunca falte el agua. Y por supuesto el bombero que está metido apagando el incendio también. Y con esto realmente nos trae un alivio importante. Bueno Germán, muchas gracias. Y la invitación a la gente que se llegue a conocerlo cuando se realice el acto. Sí, los esperamos el día domingo 3 de abril. Vamos a estar ahí en la plaza, lo vamos a presentar. Y hay una sorpresita, que no lo voy a adelantar, pero lo vamos a ver ahí en el lugar.